Antuvera Antuvera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que por ti me muera Que no mirase tus ojos Que no juraste las reyes Que no mirase contigo La luna de primavera Tu veras Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Mira que dicen y dicen Mira que la tarde aquella Mira que si fue y si vino De su casa a la alameda Y así mirando y mirando Y así empezó Y se quejera Y así empezó Y se quejera Y así empezó Y se quejera Una mujer y una tonadillera única Que solamente pueden hacer En este insólito Milagroso y viejo país de cantares Que se llama España Hasta la próxima semana Amigos Amigos Que no mirase contigo Que no juraste las reyes Que no miraste contigo La luna de primavera, ya, ya, tú verás Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya Hasta que por ti me pueda Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras Ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta Ayer, hoy, mañana y siempre Eternamente a tu mujer Eternamente a tu vera Y a tu vera Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya Hasta el día en que me muero Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya